para este tercer estilo es realista y para iniciar pintaré con plumón verde a darle en este caso el color no es el mismo tono o al menos no el que yo quisiera pero eso no importa ya que sólo será el color base y con el estabilo sólo los huesos ahora sí con colores a dibujar detalles y hacer que el personaje se vea realista ya como te das cuenta encontré el tono perfecto del personaje el chiste de este es que te imagines cómo se vería realmente a diferencia del animado y con esto quedó listones adivina qué estilo será el último chao